Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 4 de la serie de Disney Plus Agatha en todas partes, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Agatha es una bruja más que centenaria y nunca imaginé que podría convertirse en protagonista de su propia serie. Tiene todo para atraer al público, pero sobre todo es un personaje al que le encanta hacer gromas y apoderarse del centro de la escena de la manera más histriónica. Agatha All Alone finalmente llegó a Disney y la producción continúa la historia de Agnes, la vecina entrometida de Wandavision, que ahora tiene su propia serie, de la cual ya se estrenaron los primeros dos episodios. Por eso, te decimos a qué hora y cuando se estrena el capítulo 4. De acuerdo con un comunicado de Disney Plus, si bien los primeros dos capítulos de Agatha All Alone salieron este miércoles, el resto de episodios se estrenará de manera semanal y el próximo será el miércoles, 2 de octubre a las 7 de la tarde de México. La primera temporada de Agatha All Alone tiene un total de 9 capítulos, de los cuales apenas hay 2 disponibles. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí tocamos temas de celebridades y también datos curiosos. Hasta pronto.